A esta mujer que está peinando tarifas, pues aplauso para Tormenta García, ¡vámonos! Paranoica, no me hace volcar, este es mi nombre, ya se le he dicho, paranoica. Me duele ya la boca de repetirlo, aunque es la verdad, es que me duele otra cosa, aparte de la boca. Porque anoche, porque anoche, anoche minche, anoche minche, anoche me duele tibia. Anoche me puse hasta el culo, anoche perdí los papeles en la cabeza en los manos, perdí el conocimiento, perdí la visibilidad espiritual, pero anoche minche, anoche minche, anoche minche, me distraído el culo, el culo. Anche minche, anoche minche, anoche minche, anoche minche, anoche minche, me g Pine��za, me acabé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!